Si en el top 10 hay una de Taylor, regalo tres más. Este es un temazo. Este es un temazo. Este es un temazo, claro. Abuelo, será posible desde el cariño que nos tienes que reacciones al video de Descubre al Virgen de la One Coin sin pedirme que venda un riñón para donarte. 2001 bits. A ver, esta canción suena bien, pero nunca entendí el porqué era ser una canción en el que decís que te gusta que se cojan a tu germo. Vamos a hacer feliz, feliz. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos para secarnos los mojados. Si tú que quieres soy tu polera, como la primera vez. Déjala que vuelva. La amiga del patas. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos. Adam Guzman 017 Josh Rezubet for 5 months. Si hay una de Taylor me corto los huevos. Camila Cabello está divina. Camila Cabello está divina. Camila Cabello está divina. Yo apostaría por su pero me ardió con el chat así que no le voy a dar un carajo. Así que si sale una canción de Imagina Dragons en top 30 regalo de un beat. Concha de la madre. Concha de la madre. Camila Cabello está divina. Adel es tu madre. Adel es tu madre. Adel es tu madre. Que bien la pasamos anoche. Sé que vaya y que me perdone. No creo que está. Y si lo vuelvo a ver mañana. Papá. Este es un temazo. No. Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en estoy. Demasiadas noches de travesura. Vivo rápido y no. Pero las dos, ¿no? Este es un temazo Y me encanta porque este tipo Salió de la nada Espameó esta canción La rompió toda Y se fue Ese subiré mi apuesta Si sale una de Michael Jackson Twenty One Pilots O una de Eminem en Top 10 El miércoles tiro 5.000 K bits Opa No, 5.000 K bits Son 5 millones de bits Querés decir 5 K de bits No te voy a negar Dale Rihanna sí o no Este es un temazo Este es un puto temazo Que triste lo que le pasó a Vichy Este es un temazo boludo Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que se... I have died everyday waiting for you Darling Give your... Estos dos tipos Eran los raritos de internet Pero la rompieron toda Este es un temazo Este es otro temazo Becky G es de las más lindas de toda la farandula Leo Lloros La concha de la madre Yo te voy a decir algo Selena Gomez ahora gordita Está divina amigo Divina Está divina Le doy todo ¿Será que gano hoy? ¡Uh! ¡Ay! Jose Jose Gracias por nivel 2 Univel 2 de mis hijas esta gorda tiene buenas canciones que rica vamos para la playa para curarte el alma cierra la pantalla vieron que shakira ahora sacó una canción de amor de mujer que quiere volver con su ex shakira bro lo voy a decir siempre Dua Lipa esta sobrevalorada es un temazo este la gente no lo quiere admitir pero es un temazo había dicho top 10 cuidado a ver este es un buen tema vamos a admitirlo este es un temazo Adam Levine sobre Alorao no 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 digas boludece no si vas a decir boludece en este canal no se dicen boludece en este canal no se dicen boludece se viene tengo un cagazo will your eyes still smile from your cheeks darling i will be loving you till we're seventy Y baby, my heart could still fall as hard as 23 And I'm thinking about how people fall in love in my steer Que maso Take me into As I want, my head is right I'm going to cross the nails Cruzo los dedos como que dame tu cosita como que dame tu cosita